Ponga a los verdaderos, bu, bu, vaquín, ja, de parte de los verbaleros, andatecito a ver, que lo que, esta que maldita vuelta incontrolable, mamá mi, oye, oye, yo no me desespero, joseando del uno al cero, yo con loco gente que se monta un panel verdadero, yo no sé por qué me viven ya tirando, no te pongas ruto que ya vengo más miga, pero arrasando, siempre más miga estoy arrasando, con la maldita vuelta de este maldito loco, yo nunca me busco, yo no debo de buscar, pero le doy gracias a Dios, que tengo manito a la lealtad, que fue, yo no me lleno, la vida no es como que te rebose, pana, y te quedé llenao, no me digas que tú te has quedado, ni por el surrum, ni por la gasolina, pana, que han comprado, llega de este maldito loco, siempre que está rimando, yo te monto lo que te monté, porque que te mo intenté, y montando, soy el zombi que salió del abajo gatito, porque vengo debajo del infierno, vamos, te bien candela, doy tela, no me hable que vengo como cancerbero, y ya me falta anzuela, tela, para que no te llegue, ni te reguela, que tengo guerra, para lo que dicen, que te revela, ya no me lleno, nunca me llené, y gracias a papá Dios, todo el tiempo siempre te monté, llégale, que estamos con tolo, con timbalé, dale un chingo de volumen, para que tú veas que no me enteres, yo nunca me alteré, pero dale un volumen, para que tú veas que suene, mami, yo no ando en sentimientos, ya me alteré, pero me voy a enfocar, de verdad, ajá, ya, ya galoski, de los tobocarderos, no hay no que sea rapero, que te monto lo del uno al cero, pero soy sincero, vivo en un bloque que callejero, en antes yo joseaba, pero te pegaba pana con banquero, de gero, yo no soy muy sincero, te me viraste por una maldita vuelta, tú no eres rapero, para raperos soy yo, que brego con todo el rapero, que te monto la capacidad pana de un rapero, yo no me lleno nunca, pana me llené, cuando me altero, siempre que la tierra, pana de gran, me, yo no tengo ni, le doy gracias a Dios, que tengo latitud, siempre te demostré, ya, siempre pana vivo, demostrando, le doy gracias a Dios, que te monto mi rap, porque vengo sonando, soy el movimiento de Nando, soy como la cuspesta, que cuando jala Rambo, en la historia ni en la película, que te demonté, pero yo tengo ne, gracias papá, Dios pana, ya yo avancé, le doy gracias a Dios, yo monté, le doy la maldita vuelta, los saludos, que pana noche, así es yo, siempre pana vivo rebotando, ya tengo un maldito movimiento, porque no estoy en contrabando, pero estoy en contrabando en este rap, yo si yo te rimo, pero yo yo pito, porque voy a fumar, fumar, y no enrolo que voy a fumar, llamo a Pedro, pica piedra, pa' que pique una onza, que eso no es para, va parado, y yo para, que junto para, pero doy para, pa' lo que dicen, no hay para, no hay para, llégale la garganta de este loco, yo provoco rap, pero provoco alboroto, categoría 5, ciclón y hago un maoco, yo no tengo sentimiento, porque lo hago con saoco, yo soy rap.